Vamos a aprender cómo jugar el juego de celebridades. El primer paso es dividir la salón en dos equipos. El primer equipo es el equipo impar, el equipo de los números 1, 3, 5, 7. O en inglés, the odd team. So the numbers 1, 3, 5, 7, etc. El otro equipo es el equipo pare. Estos son los estudiantes con los números pares como 2, 4, 6, 8, 10. Entonces en inglés, el equipo, the team, with even numbers, 2, 4, 6, 8. La segunda cosa que vamos a hacer es que ustedes van a recibir un papelito. Y en este papelito, ustedes van a escribir el nombre de un actor, un cantante, una persona de la historia, un personaje de un libro o de una animación que es muy famoso y bien conocido por toda la gente en la clase. Entonces vas a escribir el nombre de alguien famoso. Vivo o muerta. Después de eso, voy a recoger todos los pedazos de papel y voy a poner todos los pedazos de papel dentro de esta bosa. Y vamos a tener tres rondas. La primera ronda, una persona va a elegir un papelito de la bosa y va a dar tantos aditivos como posible para describir este personaje, esta persona, sin decir su nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a Homero Simpson, voy a decir cosas como, es un hombre amarillo, tiene un hijo que se llama Bart, a él le gusta decir con frecuencia, todo. Esa es la primera ronda. Y no tienes un límite en el número de palabras que puedes utilizar para describir esta persona. La única cosa es que no puedes decir su nombre. También es muy importante acordarse que no puedes utilizar inglés. Vamos a ganar una calificación hoy por nuestro uso de español. Si uses inglés, no solamente vas a bajar tu calificación de hoy, pero también vas a dar un punto al otro equipo por utilizar inglés. Entonces no quieres utilizar inglés para nada, porque queremos mantener nuestra calificación alta en la clase y también no queremos dar puntos al otro equipo. Y esta también es la razón que es importante solamente adivinar cuando es una persona que está representando a tu equipo que está diciendo los aditivos. Cuando es otra persona de otro equipo, no quieres adivinar, porque no quieres dar puntos al otro equipo. La segunda ronda, ustedes solamente se pueden utilizar tres palabras para describir esta persona en el papelito. No puedes decir más. La tercera ronda, tú tienes que actuar sin hablar. No puedes decir ninguna palabra. Solamente puedes actuar. Y la cuarta ronda es muy divertida, pero no hacemos el clásico porque nunca tenemos suficiente tiempo. Este es donde tienes que actuar bajo de una sábana. Tú tienes que actuar bajo de un pet sheet. Y entonces es más difícil, pero es muy cómico. Y este es divertido cuando estás en casa con familia y amigos. Entonces, ahora vamos a empezar. Ustedes van a tener un minuto a cada persona para compartir sus descripciones de las personas en los papelitos. Quieres hacer tantos papelitos como posible. Solamente tienes la opción de pasar una vez. Esto quiere decir que no conoces a la persona, entonces tú tienes una oportunidad para pasar. Pero no puedes hacerlo más que una vez. Si hay preguntas, por favor, pregúntame. Pero es más fácil aprender por jugar que explicar. Entonces, vamos a empezar a jugar. Gracias.